En esta sesión de clase trataremos el tema de controladores de tensión alterna, así como de controladores de tensión alterna monofásico y controladores trifásicos de tensión. Iniciamos con la interrogante, ¿cuál es la finalidad de un controlador de corriente alterna? Un controlador de tensión alterna es un convertidor que controla la tensión, la corriente y la potencia media que entrega una fuente de alterna a una carga de alterna. Interruptores electrónicos conectan y desconectan la fuente y la carga a intervalos regulares. La conmutación se produce en cada ciclo de red según un esquema de conmutación denominado control de fase, lo que tiene como efecto eliminar parte de la forma de onda de la fuente antes de alcanzar la carga. El controlador de tensión alterna controlado por fase tiene diversas aplicaciones como los circuitos atenuadores de intensidad luminosa y el control de velocidad de los motores de inducción. En esta sesión analizaremos el controlador de tensión alterna monofásico o los controladores trifásicos de tensión, así como sus aplicaciones. Iniciamos. En la figura de la izquierda se muestra un controlador de tensión monofásico básico donde los interruptores electrónicos utilizados son SCR conectados en antiparalelo. Esta disposición de los SCR permite que fluya corriente en cualquier sentido por la carga. Esta conexión de los SCR se denomina antiparalelo o paralelo inverso, pero que los SCR conducen corrientes en sentidos opuestos. Un TRIAC es equivalente a dos SCR en antiparalelo. El principio de funcionamiento del controlador de tensión alterna monofásico con control de fase es similar al del rectificador controlado de media onda. En este caso, la corriente de carga presenta semiciclos positivos y negativos. Se puede analizar un semiciclo del controlador de tensión de manera idéntica al análisis del rectificador controlado de media onda. Luego se puede extrapolar el resultado por simetría para describir el funcionamiento para el periodo completo. Ahora, trataremos algunas características de esta configuración, partiendo con la premisa que los SCR no pueden conducir simultáneamente. También que la tensión de carga es la misma que la tensión de la fuente cuando está activado cualquiera de los SCR. Ahí vemos que la tensión de carga es nula cuando están desactivados los dos SCRs. La corriente media en la fuente y en la carga es nula si se activan los dos SCRs durante intervalos iguales de tiempo. Y la corriente media en cada SCR no es nula debido a la corriente unidireccional de los SCR. En el circuito de la figura de la izquierda, el tiristor S1 conduce si se aplica una señal de puerta en el semiciclo positivo de la fuente. El tiristor S1 conduce hasta que la corriente que lo atraviesa se hace nula, como sucede en el caso del SCR en el rectificador controlado de media onda. Al aplicar una señal de puerta al tiristor S2 en el semiciclo negativo de la fuente, se proporciona un camino para la corriente de carga negativa. Si la señal de puerta del tiristor S2 está retrasada en medio periodo respecto a la del tiristor S1, el análisis en el semiciclo negativo será idéntico al del semiciclo positivo, pero el signo algebraico de la tensión y de la corriente será opuesto. En la figura de la derecha se muestran las formas de onda de tensión del controlador de tensión monofásico controlado por fase con carga resistiva. En la figura de la derecha de la diapositiva anterior se muestran las formas de onda de tensión del controlador monofásico controlado por fase con carga resistiva. Estas formas de onda se obtienen típicamente en los circuitos de atenuación de la intensidad luminosa. Si suponemos que la tensión de la fuente es senoidal, calcularemos la tensión eficaz aplicada a la carga, teniendo en cuenta la simetría positiva y negativa de la forma de onda de la tensión, por lo que solo será necesario evaluar medio periodo de la forma de onda, donde se observa que para el ángulo alfa igual a cero, la tensión aplicada a la carga es una sinusoide con el mismo valor eficaz que de la fuente. También se observa que al igual que para una carga resistiva no controlada, el factor de potencia es uno para un ángulo de alfa igual a cero, y el factor de potencia para un ángulo alfa mayor a cero, el factor de potencia es menor que uno. Como la corriente de carga y de la fuente no son senoidales, tendremos en cuenta la distorsión armónica al diseñar y utilizar los controladores de tensión alterna, donde solo existirán armónicos impares de la corriente de línea porque la forma de onda presenta simetrías de media onda. En la figura de la izquierda se muestra un controlador de tensión alterna monofásico, con una carga RL. Cuando se aplica una señal de puerta al tiristor S1, la ley de Kirchhoff para la tensión aplicada al circuito se expresa mediante la ecuación diferencial, cuyos valores de solución también son indicados. Del mismo modo, se aplica una señal de puerta al tiristor S2 y la corriente de carga es negativa, pero su forma es idéntica a la del semiciclo positivo. En la figura de la derecha se muestran las formas de onda típicas de un controlador de tensión alterna monofásico con una carga RL. En el intervalo entre los ángulos pi y beta, cuando la tensión de la fuente es negativa y la corriente de carga sigue siendo positiva, el tiristor S2 no puede ser activado porque no está polarizado en directa. La aplicación de la señal de puerta al tiristor S2 debe retrasarse al menos hasta que la corriente en el tiristor S1 se haga nula. Por lo tanto, el ángulo de disparo mínimo será beta menos pi. La tensión y la corriente de carga son sinusoides en este caso, y el circuito se analiza utilizando el análisis de fasores de los circuitos de alterna. Además, la potencia entregada a la carga es controlable de forma continua entre los dos extremos correspondientes a la tensión máxima de la fuente y cero. Esta combinación de dispositivos SCR puede funcionar como un relé de estado sólido, conectando o desconectando la carga de la fuente de alterna mediante el control de la puerta de los SCR. La carga se desconecta de la fuente cuando no haya aplicado una señal de puerta, y tendrá la misma tensión que la fuente cuando se aplique una señal de puerta continuamente. En la práctica, la señal de puerta puede ser una serie de pulsos de alta frecuencia en lugar de una señal permanente de continuo. La expresión de la corriente eficaz de carga se obtendrá observando que el cuadrado de la forma de onda de la corriente se repite cada pi radianes. En la figura se muestra un controlador de tensión trifásico con una carga resistiva conectada en estrella. El ángulo de disparo alfa en cada SCR controla la potencia entregada a la carga. Los 6 SCR se activarán siguiendo la secuencia del 1 al 6 en intervalos de 60 grados. Las señales de puerta se mantendrán durante todo el ángulo posible de conducción. La tensión instantánea en cada fase de la carga viene determinada por cuáles SCR estén en conducción. En cualquier instante estarán activados 3 SCR, 2 SCR o ningún SCR. La tensión instantánea de carga será una tensión línea neutro cuando estén activados 3 SCR. O será la mitad de una tensión línea a línea cuando estén activados 2 SCR o será 0 si ningún SCR está activado. Cuando estén activados 3 SCR, 1 en cada fase, se conectarán las 3 tensiones de fase al generador. Lo que corresponde a un generador trifásico equilibrado conectado a una carga trifásica equilibrada. La tensión en cada fase de la carga es la tensión línea neutro correspondiente. Los SCR conducirán en función del ángulo de disparo alfa y de las tensiones de alimentación en un instante determinado. Estos son los rangos de alfa que producirán tipos particulares de tensiones de carga. Para el ángulo alfa mayor a 0 pero menor a 60 grados, conducirán 2 o 3 SCR al mismo tiempo. En la figura de la izquierda se muestra la tensión línea neutro de carga para el ángulo de 30 grados. Para una velocidad angular de 0, los tiristores S5 y S6 conducirán y no pasará corriente por la resistencia de fase, siendo una tensión de fase neutro igual a 0. Para una velocidad angular de pi sextos o 30 grados, el tiristor S1 recibirá una señal de puerta y comenzará a conducir, y los tiristores S5 y S6 seguirán conduciendo. A medida que continúa la secuencia de activación de los SCR, el número de SCR en conducción en un instante determinado variará entre 2 y 3. Cuando el ángulo de disparo varíe entre 60 grados y 90 grados, solo conducirán dos SCR al mismo tiempo. En la figura central se muestra la tensión de carga para un ángulo de 75 grados. Para ángulos menores que 75 grados, los tiristores S5 y S6 conducirán y la tensión será 0. Cuando se activa el tiristor S1 a 75 grados, el tiristor S6 sigue conduciendo, pero S5 se bloqueará porque la tensión es negativa. Cuando el ángulo de disparo varíe entre 90 y 150 grados, en este modo solo pueden conducir dos SCR a la vez. Además, en algunos intervalos no conducirán ningún SCR. En la figura de la derecha se muestra la tensión de carga para un ángulo alfa de 120 grados. En el intervalo anterior a 120 grados, los SCR no están activados. Al aplicar una señal de puerta al tiristor S2, éste conducirá y S1 entrará de nuevo en conducción. Para un ángulo alfa mayor a 150, no existirá ningún intervalo en el que el SCR estén polarizados en directa al aplicar una señal de puerta, por lo que la tensión de salida será 0. En la figura de la izquierda se muestra un controlador de tensión alterna trifásico con una carga resistiva conectada en triángulo. La tensión en una resistencia de carga es la correspondiente tensión línea a línea cuando está activado un SCR en la fase. El ángulo de disparo está referenciado al paso por cero de la tensión línea a línea. Los SCR se activarán siguiendo la secuencia del 1 al 6 y la relación entre la corriente eficaz de línea y la corriente eficaz del triángulo dependerá del ángulo de conducción de los SCR. Cuando los ángulos de conducción son pequeños o grandes, las corrientes del triángulo no se sobrepondrán como se aprecia en la figura superior derecha. Cuando los ángulos de conducción son grandes, las corrientes del triángulo se sobrepondrán como lo muestra la figura inferior. Para utilizar el controlador de tensión trifásico conectado en triángulo, es necesario romper la carga para permitir la inserción de tiristores en cada fase, lo que muchas veces no puede llevarse a cabo. Se puede controlar la velocidad de los motores de inducción de jaula de ardilla, variando la tensión o la frecuencia. El controlador de tensión alterna es adecuado para algunas aplicaciones de control de velocidad. En la figura de la izquierda se muestran las curvas típicas par velocidad de un motor de inducción. Si una carga presenta una característica par velocidad como la mostrada en la figura, será posible controlar la velocidad ajustando la tensión del motor. La intersección de la curva par velocidad del motor con la de la carga representa la velocidad de operación. Se suelen conectar condensadores en paralelo con las cargas inductivas para mejorar el factor de potencia. Si el valor de bar, volamperios reactivos, necesario para una carga es constante, podremos seleccionar un condensador fijo para corregir el factor de potencia e igualar a 1. Sin embargo, si el valor de bar necesario es variable, al seleccionar un condensador fijo se obtendrá un factor de potencia variable. El circuito de la derecha representa una aplicación del controlador de tensión alterna, que mantiene un factor de potencia, unidad, para valores de bar variables en la carga. El condensador de corrección del factor de potencia entrega una cantidad fija de potencia reactiva, normalmente superior a la que necesita la carga. La bobina en paralelo absorbe una cantidad variable de potencia reactiva en función del ángulo de disparo de los SCR. La potencia reactiva neta entregada por la combinación del condensador y la bobina se controla para igualarla a la absorbida por la carga. Al cambiar el valor de bar necesario para la carga, se ajustará el ángulo de disparo para mantener un factor de potencia igual a la unidad. Este tipo de corrección del factor de potencia se denomina control de bar estático. Los SCR se colocarán en la rama de la bobina en lugar de en la rama del condensador, porque se podrían producir corrientes muy altas al conmutar un condensador con un SCR. La ventaja del control de bar estático es que permite una adaptación rápida a la variación de la carga. Con el control de bar estático es posible ajustar de forma continua la potencia reactiva, al contrario de lo que sucede con los bancos de condensadores que se activan y desactivan mediante disyuntores, los cuales proporcionan un control en niveles discretos. El control de bar estático prevalece en instalaciones que requieren una potencia reactiva que varíe rápidamente, como los hornos de arco voltaico. Suele ser necesario utilizar filtros para eliminar las corrientes armónicas producidas por la inductancia conmutada. Encontramos la aplicación de los controladores de tensión alterna en controles de iluminación, controles de velocidad de motores de inducción, hornos industriales y controles de reactivos. En todas ellas se verifica la característica de los controladores de tensión que utilizan interruptores electrónicos para conectar y desconectar una carga o un generador de alterna a intervalos regulares. Luego del desarrollo de la sesión, concluimos que en los controladores de tensión se utilizan interruptores electrónicos para conectar y desconectar una carga a un generador de alterna a intervalos regulares. También que el ángulo de disparo de los tiristores controla el intervalo de activación del interruptor y por tanto el valor efectivo de la tensión en la carga. Además, la corriente y la tensión en la carga y en el generador en los circuitos controladores de tensión alterna pueden contener armónicos significativos y que para ángulos de disparo iguales en los semiciclos positivo y negativo, la corriente media del generador es nula y solo existirán armónicos impares. Gracias. 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 Gracias.